¿Por qué lloras? Con emoción, ¿no? Aló ¿Dónde está él? Este mapa se llama Halo, ¿en serio? Si, ¿no ve el aro? ¿Pero se llama así el mapa? No, 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 yo es que le he dicho Halo por decirlo He visto lo del DT ¿Dónde está aquí? Se firó, se firó Se firó, se firó A ver, una foto, se firó, una foto Uy No lo digo, si eras tú o no, yo Ah, espérate, aquí hay un sitio bueno A ver, ¿dónde era este? Aquí, aquí, aquí Aquí solamente hay un sitio, donde estás tú ahora Y esta puerta de aquí Esto sí, tío Vete para acá, homi Pongo la bomba aquí Aquí podemos aguantar perfectamente, solamente hay dos entradas Aquí podemos aguantar Aquí podemos aguantar Vamos, 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 vamos a acampear Madre mía No Vale, cuida con la onda expansiva Todavía no ha matado ninguno No, las matamos, vete Vale, ahí está Ahora sí Casi le doy La asistencia Tío, lo malo de aquí la onda expansiva de la granada No sé si puede Dañarme a mí Hacemos campero Hacemos campero Tío, ha quitado la niña Sí, claro Tío Tío, pero ahora Tío, pero ahora Tío, ha llegado por la entrada Superviviente Venga, un minutitito Un minuto y medio Así no mata ninguno más Lo malo que ahora van a caer de golpe Un tío, ha pasado por aquí, ha pasado por ahí abajo Te he visto una pata Míralo, eh, ayuda Perdón, perdón, perdón Ahí, ha caído, ha caído aquí Mira, pues vienen, eh No Avisad que entran por la ventana Venga ya, han entrado por la ventana No han entrado a los tres, tío Venga ya a los tres, tío Pero, pero, ¿por qué no ha cubrido uno la ventana? ¿Cómo coño ha entrado? O la ventana, a ver si estoy yo en la puerta Como nos ha cogido el puto voz, tío Ostres, tío En serio, tío Vaya, vaya, vaya cagada Venga, en serio, tío Es que mira donde se ponen los voz, tío Pena Pena, anda que también el nombrecito del voz Pena Pena